Buenas tardes, buenas noches, buenos días, la hora que lo estén viendo soy yo, Daniel, Daniel Rivera, Payasito Riverín, ajá, buenas noches, sí pues, gracias por todos los suscriptores que he tenido, 25, hasta hemos llegado, he llegado a Valencia, ajá, soy el famosiliano Payasito Riverín, búsquenme en el video de mi amigo Danielinho Vlog, suscríbase a su canal y a mi canal, ajá, búsquenlo como entrevista inédita a Daniel Rivera, Payasito Riverín, ajá, bueno, pues, hago este video para avisarles que, y decirles, que ahora, por hacer un día tan especial para mí, que es, nada más y nada menos, es que el día de hoy, Payaso, ajá, bueno, pues, todos los amigos, Payasos, compañeros, que están cumpliendo un aniversario, otro año más en siendo Payán, y yo voy a hacer primer aniversario y gracias a Dios me lo he pasado muy bien ¡Ajá! suscríbase a mi canal y les invito para y felicitarle a todos mis amigos y compañeros los payasos que se la pasen bien en su día ¡Ajá! hallaciento reverendo, saluda ¡Ajá! también para avisarles que el próximo 24 de diciembre haré un video especial mandando saludos escríbanme en los comentarios a quien quiere que mande saludos ¡Ajá! y ya después el 31 de diciembre el video es con fotos con amigos ¡Ajá! gracias por suscribirse a mi canal y hasta la próxima payasito reverendo se despido hasta luego se despido con ustedes ¡Ajá! el famosísimo entrevista inédita de Daniel Ramírez Rivera payasito reverendo ¡Ajá! yo soy el payasito reverendo ¡Ajá! suscríbanse y denle like ¡Ajá! nos vemos hasta la próxima ¡Ajá! Daniel Ramírez Rivera les manda saludos y payasito reverendo y les dice hasta la próxima ¡Ajá! suscríbanse al canal ¡Ajá! 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 pollocito reverendo ¡JAJAJA! ¡Ajá! 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 ¡Chau!